¡España! ¡Tráeme los canelones! ¿Pero a este que le pasa? A mi no me pasa nada Bro, México, ¿qué te has tomado esta mañana? Un buen colacao Pero si odias el colacao ¿Ah, sí? No me ha costado nada Tú, México, cállate la boca, que no me entero del sálvame ¿Qué? ¿Que te salves? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Toma algo raro según Si es que es tonto Pero ya verás cómo se le va a quitar la ponte ¿Pero qué puedo hacer? Cole? ¿Qué es verdad? Stejúme los a mi no tiene ¡Los! Fundación! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!